Le damos paso nuevamente a Pablo, a ver, ¿de qué tema nos vas a hablar ahora? Vamos a hablar de dos episodios electorales, políticos, con muchísimo impacto en Latinoamérica. Uno de ellos es el que va a suceder en Colombia, donde Gustavo Petro, un ex guerrillero, senador y líder de la izquierda colombiana, podría llevar por primera vez al progresismo a la presidencia en aquel país, que ha sido gobernado desde siempre por la derecha, por algún candidato de la derecha. Ha habido matices, ¿no? Entre Santos y Uribe no son lo mismo. Santos era el ministro de Defensa de Uribe. Uribe es más conservador, más pro norteamericano. Santos tenía una vocación que le llevó incluso a ganar el Nobel de buscar una conciliación, de pacificar a Colombia, de buscar alternativas, incluso desde lo productivo, que no estuvieran ligados únicamente a la dependencia de los Estados Unidos. Pero eran variables dentro de la misma derecha. Gustavo Petro es la primera vez que un líder de la izquierda colombiana podría convertirse en presidente, no solo porque se prevé una amplísima victoria en la primera vuelta, sino porque podría no haber segunda, ¿no? Porque es enorme la distancia que tiene contra sus rivales. El otro escenario político muy fuerte que también está hoy en el foco de atención, en particular de la Argentina, pero de toda Latinoamérica y en el mundo, porque estamos hablando de la novena economía en el mundo, de una potencia industrial como es Brasil, lo que pueda suceder entre esa disputa histórica que tiene por un lado a Bolsonaro, el actual presidente brasileño, y por el otro a Lula da Silva. Los sondeos... Había crecido un poco Bolsonaro, según las encuestas, con algunas políticas que iban a contramano de lo que hizo durante todos estos años, ¿no? Pero en los últimos días nuevamente Lula comenzó a afianzar una amplia diferencia que podría llevarlo incluso a la victoria en la primera vuelta. Pero vamos a ver algunos detalles de lo que puede suceder allí en Brasil. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva vencería en primera vuelta con el 54% contra el 30% de Jair Bolsonaro en los comicios que se van a realizar el 2 de octubre, según lo indica el Instituto Datafolia, una de las consultoras más importantes, si no la más importante, de Brasil. En el sondeo publicado por Datafolia, Lula prevalece entre el electorado femenino y mantiene una gran diferencia entre la juventud y entre los más pobres, ¿no? Los más pobres que siempre estuvieron tan cercanos a la posibilidad de que un trabajador metalúrgico como ha sido Lula se convirtiera en una referencia a través de la presidencia. Porque además, durante el gobierno de Lula, millones de brasileños dejaron la pobreza para pasar a la clase media. La encuesta presencial arrojó que Lula vencería en la primera vuelta teniendo en cuenta los sufragios válidos, es decir, descartando los votos en blanco y anulados con 21 puntos de diferencia sobre el jefe de Estado. Este dato es interesante, ¿eh? Dejando de lado los votos en blanco y anulados, aún así Lula obtendría una diferencia de 21 puntos sobre Bolsonaro. Para la segunda vuelta electoral, en el caso de que la hubiera, el expresidente que gobernó entre el 2003 y el 2011 y se fue con casi el 90% de imagen positiva del poder, marca que Lula obtendría el 58% contra el 33% de Bolsonaro. Según el recorte hecho por Atafolia, Lula vence con 49% contra el 23% de Bolsonaro en el electorado femenino. Las mujeres votan ampliamente a Lula. Y también tiene una enorme diferencia entre los jóvenes. Obtendría el 58% contra el 21% de Bolsonaro. Claro, los más pobres... ¿En los jóvenes? Y entre los más pobres. Y entre los más pobres. Efectivamente. Entre los más pobres, los que ganan menos de 400 dólares mensuales, también eligen a Lula, según Atafolia, 56% a 20, ¿no? Eso te iba a decir. Fijate que en los tres, tanto en mujeres, en jóvenes, hay mucha diferencia. Sí. Y si te pones a pensar lo que ha sido el discurso de Bolsonaro, son los tres sectores más golpeados. Bolsonaro siempre fue contra las mujeres, siempre fue contra los jóvenes y siempre fue contra los pobres, ¿no? En la región noreste, que es el bastión del lulismo, que ahí es una zona de sectores muy trabajadores, industriales, desde el 2006, Lula vencería 62% a 17. En el noreste sería una victoria aplastante de Lula da Silva. La diferencia también es amplia. Cuando se les consultó directamente a los negros, que es una de las poblaciones más estigmatizadas por Bolsonaro, la victoria de 57 a 23. Entre los católicos, acá hay una cuestión entre los católicos, ¿no? Porque Lula gana 54 a 23. Pero Bolsonaro se posicionó muy cerca de los evangelistas y allí planteó una especie de grieta, si vos querés denominarla grieta, no es tan así, pero digo, les dio mucho poder a los evangelistas, que además son... Es un porcentaje alto. Claro, son multitudinarios en Brasil, ¿no? Pero eso también no cayó muy bien en la iglesia católica, ¿no? Y entre los desempleados, bueno, la diferencia a favor de Lula es 57 a 16. El plan actual auxilio Brasil, ¿qué decíamos? Es un plan que parece ir a contramano de la política de Bolsonaro durante todos estos años, ¿no? Que reemplazó el programa Bolsa Familia, tampoco permite a Bolsonaro sacar ventajas. Entre los que reciben el subsidio, un 59% dijo que vota Lula y un 20% al actual jefe de Estado. Los puntos fuertes de Bolsonaro están entre quienes tienen una renta familiar superora a los 2.700 dólares mensuales, donde vence incluso 42 a 31, y entre los empresarios, el poder económico de Brasil, donde gana 56% a 23. Hay que decir que ese poder económico representado en un poder político y judicial absolutamente corrupto fue el que le generó el impeachment a Dilma Rousseff, una serie de diputados que respondían a ese lobby económico y que todos, una manga de... Uno podría describirlos rápidamente, todos investigados por corrupción, por convivencia con los partidos políticos y demás. Y por el otro lado... Por los poderes económicos, perdón. Y por el otro lado, lo que ya sabemos que fue Sergio Moro, que la propia Corte Suprema de Justicia dijo que actuó con parcialidad, de manera irregular, que hubo un montaje judicial que intentó perjudicarlo a Lula da Silva. Todas las condenas fueron revocadas, pero no solo eso, sino que la propia Corte Suprema de Justicia de Brasil determinó de que hubo un laufer, una manipulación judicial para que Lula no fuera en aquel momento candidato. Bueno, esos poderes económicos hoy están representados en ese 58% que votaría a Bolsonaro. Lo cierto es que todo parece indicar que habrá un vuelco hacia la izquierda, tanto en Colombia como en Brasil. Ahora, ¿esto es unánime en Latinoamérica? Esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que ocurrió en la época de Lula, de Chávez, de Lugo, de Correa, de Néstor Kirchner, de Tabaré Vázquez y luego Mujica, de Evo Morales. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Hoy es cierto que la izquierda gobierna Chile después de mucho tiempo, porque aquí no hay una concertación. Es Boric, efectivamente es la izquierda, que ha regresado el poder político de Morales a Bolivia. También es cierto de que Colombia y Brasil han hecho un vuelco hacia la izquierda, pero en Uruguay está gobernando la derecha, en Paraguay gobierna la derecha, en Perú hay un gobierno de izquierda que nadie entiende demasiado el perfil que tiene, en Ecuador gobierna la derecha y habrá que ver qué sucede en la Argentina, ¿no? Con esta situación que vive hoy el frente de todos. Bueno, un escenario político muy atractivo, muy apasionante para seguirlo, Mechi, de cerca para lo que viene. Bueno, te agradezco por los datos y la información. Gracias.